hola chicos hola chicos estamos acá en un nuevo video perdón no se si lo dije dos veces a la intro ah bueno que intro que no es tan bonito el saludo no importa ok estamos para para seguir lo que dejemos acá estaba encima de finales asi que bueno vamos a pasar al final si es que puedo te mando mas posidad tenemos mas posidad vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime ¿Ves cómo está? Te cacho en la mierda, hermano Yo ahí en el video voy a decir ¿Quién? Te pregunto Uh-huh Andale, hermano No te sale uno ¡Ahí está! Al fin, al fin, al fin, no me salió uno No me sale una No, no me salió uno Dale, dale Ufff, 85 Nunca me habían dado más Dios, esa Ah, subí de mi vuelta, ¿cómo? Bien, vamos, vamos, vamos Esperemos a... No, no No, no No ¿Qué sale? La 25 ¡No! No No, no, no Ustedes la vieron, casi entran El 25 Bueno, chicos, así que hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Apoyen A likes Y suscríbanse Si estamos en el canal Bueno, nada, que tengan un buen día Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!